¡Hola soñadores! ¿Qué tal estáis? Espero que bien. Antes de comenzar el vídeo, anunciaros que estamos ya en Spotify como perfil de artista. Voy poniendo actualizaciones tanto en la pestaña de comunidad de aquí del canal como en mi Instagram, así que seguidme por mis redes. Deciros también que me sigáis, obviamente, en Spotify. Vais a encontrar, de momento hay varios audios, obviamente irá aumentando eso y nueva ahí, ¿vale? Tened paciencia. Y vais a encontrar audios tanto de los vídeos de este canal como audios exclusivos, que solo estarán allí. Así que ya no tenéis excusa, seguidme que es gratis, no cuesta nada. Y al creador lo agradece. Ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno, tenía varias temáticas en mente, pero al final he optado por una que hace muchísimos años, pues se me pasó por la cabeza. Y ahora mostraros algunas de mis revistas de casas de muñecas, de cositas estas, de miniaturas, quienes seguís ya sabéis que este mundo a mí me apasiona. Obviamente, creo que no las voy a mostrar todas, las voy a hablar porque si no, no iba a terminar. Voy a hablaros de algunas y ya está. Ahora cambiaremos de plano y así lo veréis mejor. Estos son fascículos que aquí antes, aquí en España antes, porque creo que ya no se hace. Cada mes de septiembre de todos los años salían como unas colecciones de casa de muñecas que vendían en los kioscos de prensa. Con la cosa de que como que el primer fascículo venía siempre con un objeto y era súper barato, ¿vale? Y era baratísimo, entonces yo así estuve muchos años, estuve mucho tiempo, coleccionando cositas que sé que en una tienda especializada en miniaturas o por internet, comprándola por internet me iba a salir mucho más caro, entonces pues nada, con paciencia. Fui adquiriendo muchas cositas que además habéis visto en mi casa de muñecas y de hecho esto os tiene que sonar. Este mueble de aquí está en mi casa de muñecas, pero no como mueble de baño. Yo esto lo transformé y está en la cocina, como mesa de cocina. Le quité, obviamente, los lavabos y le quité esta tablita de aquí atrás. ¿Por qué? Porque aparte yo ya compré un cuarto de baño, o sea que entonces todas las cosas que tenía o bien las aproveché como eran o las transformé. Pues eso está en la mesa de cocina, podéis ir a mi vídeo de la casita de muñeca y lo veréis, os lo dejaré en la cajita de descripción. Y encima pues lo que he puesto pues obviamente han sido cosas de cocina, ¿no? Ha sido comida y esas cosas. Y aquí abajo igual puse como unos sacos de harina y cosas así. Y los dos lavabos los tengo también en la cocina, puesto encima de un alacena, de un armario de almacenaje. De almacenaje vamos, hay una vajilla prácticamente. Y está puesto como arriba del todo, como si fuese en cuencos, que no sé qué deciros, ¿vale? Pero bueno, dale, pego perfectamente. Y así es como yo tengo varias cositas, obviamente no todas, muchas las he tenido que comprar, pero así adquirí varias cositas. Y os voy a mostrar pues esto, ¿no? La casa esta mediterránea, que es muy bonita, pero yo no la coleccioné. Yo tenía muy claro, yo quería pues comprarme una casa a mi gusto y ya la montaría yo a mi gusto. Pero sí que voy a mostraros también, un momentito, la que ha sido una de mis favoritos, que no tengo, pero... Ha sido una de mis colecciones que lanzaron favoritas, que fue La Casa Palacio de Muñecas. Con esta colección por lo visto hubo varios problemas, estuve por ahí leyendo en foros y tal, de que nunca terminaron de lanzar todos los fascículos, no sé. Aunque sí que sé que hay gente que la tienen completa. No sé, a mí esta me fascinaba, de hecho tengo hasta el DVD, donde te la presentaban y... No sé, me la veía, me la veía, yo qué maravilla, por Dios, qué bonito todo. Y bueno, nunca lo tuve, pero bueno, y tengo cositas también en mi casa de muñecas de aquí, de la Casa Palacio de Muñecas. Pero mi favorita, mi favorita de todas, de todas, de todas, hace años, es una que se llama, os pondré la foto por aquí también, la Grosvenor Hall o algo así creo que se llama. Es una casa de muñecas de tres plantas que además le puedes añadir un sótano. Me parece una vestibilidad de casa de muñecas, literalmente, pero no sé, a mí me maravillo en su día y me sigue encantando. Eso sí, es muy, 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 muy cara, carísima, donde las haya. Y para rellenarla pues máscara todavía porque es cara, en plan, obviamente viene vacía y obviamente eso después hay que rellenarlo. O sea, me parece, pero vamos a ver, súper bonita, claro, a ver, de ilusiones se vive, ¿no? Pues ya está. En nada, vamos a pasar a un planito donde os pueda mostrar las cosas más... Os la puedas mostrar mejor. Bueno, pues aquí tenemos esto. En la casita os voy a mostrar este versículo. ¿Qué veis? Aquí está la mujer súper feliz de la vida con su casa mediterránea. Bueno, como veis, no es muy, no es nada pequeña, ¿eh? No, no. Eh, bueno, vamos, no voy a leer, ¿vale? Ni nada de eso, voy a simplemente mostraros y a charlar sobre ello. Es como, pues sí, pues una casa típica mediterránea, pues aquí del sur de España, prácticamente. Así que, es como, este es una decoración muy, muy típica también por aquí, por Andalucía, obviamente, claro, por Andalucía. Obviamente estamos en el Mediterráneo. En las casas de playa y todo eso. Vale, aquí tenéis, pues eso que se abre, y ahora lo vais a ver completito. El plano no es lo mejor del mundo, pero es que no me lo puedo poner de otra forma. Y el micrófono, como es tan enorme, pues aquí. Lo tengo que poner aquí, anulado, eso es lo que hay. Pero bueno, vamos a centrarnos en la voz y los detalles. Abrimos la cosita del fascículo. Ahí está. Y bueno, pues aquí la tendríamos todas las estancias. Es decir, que hace años que no veo esto, así que tampoco recuerdo muy bien que me voy a encontrar. Y voy ahí diciendo los artículos que vais a ver en mi casa de muñecas. Que están aquí, en esta casita. No sé, así lo veis mejor, ¿verdad? Miran cositas que... A ver, no sé si esto se pasaría por aquí en plan nomás. Vale, bueno, de momento no. Bueno, os lo voy a decir así. Si los pasare más ampliados, pues mejor, mira. Cosita que vais a encontrar en mi casa de muñecas es este armario de aquí. Que está en la cocina, con todos estos platitos igual que tiene aquí dentro. Exacto, este es el armario que yo tengo en la cocina mía. Después este sofalito. También esto está, a ver si mal lo recuerdo, en el cuarto que sería de los niños. Este jarrón. También lo vais a ver en mi casa de muñecas. Está arriba del todo, donde es la sala de costura. A ver, a ver, a ver, a ver. Y creo que no tengo nada más. Por lo menos no recuerdo. Creo que no. Bueno, pues veis, pues así cositas, pues va una cogiendo y bueno, pues al final lo voy implantando. Como puedo en lo que yo tengo. Vale, 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 vale. Mirad, aquí está. Aquí lo veis más detenidamente. El armario. El sofá. Ah, vale, lo de la mesa está de lo que es aquí, el mueble del cuarto de baño. Y ya, vale. Los platitos, que sí que los escogí también, los metí dentro del armario. Y este jarrón, vale. Pues es una opción. Aunque pasa que, como digo, hay que tener paciencia y que ya hace años que yo no veo que me engañe nada de esto a los kioscos. Antes era como que estaba muy de moda. Bueno. Esta casa es muy bonita. A mí es que todas me parecen bonitas. Vale, mirad, el precio que tenía hace años. Y obviamente, pues este fascículo vendría con algo. Y cada entrega subía de precio. Por eso digo que la primera entrega siempre era la más barata. Y venía con algo pues que siempre también valía la pena. Ok. Este por ahí. Este es el que os he mostrado al inicio. Que era la entrega número 3. Aquel, no sé. No lo pone, no me acuerdo. Y aquí pues sí que veis en grande, ¿no? El baño. Aquí nos están presentando las de la comedor. Ubicada en la parte central de la planta baja y junto a la cocina. Ay, qué bueno. Tenía la quesera esta también. Y bueno, aquí viene como una especie de... No es un plato, una pantejita. Con jamón cortado, cosa muy típica aquí. El mortero para machacar cositas, especias y cositas. O hacer... O hacer... No sé. Bueno. Iba a decir majao, pero decir majao no lo hago así. Las lámparas. Las lámparas. He de deciros que esta decoración aquí en Andalucía hay muchas casas que las tienen real, ¿vale? Y hay gente que le gusta y hay gente que sigue comprando este tipo de... Eh... Me voy a decir mobiliario, pero bueno. De... De lámparas. O sea, este tipo de objetos para sus casas. Con esta estética antigua. Clásica. Como queráis llamarlo. Bueno, también venía como especie de consejitos al final. Y como por ejemplo aquí nos enseñan como hacer rosas, ¿no? Para un centro. Claro. No sé. Estaba curioso. ¿A quién le guste esto? Está bastante entretenido. A mí parece un mundo súper bonito. Claro. Y decimos, guau, qué caro, ¿no? Cuando vemos por ahí las cosas y las queremos comprar. Decimos, qué caro. Pero es que hay que tener en cuenta que son cosas hechas a mano. En una escala muy pequeñita. Pero, eh... Muy real... O sea, pero realista. Igual que la... Que la vida misma, ¿no? Que los nombres de la vida misma. Esto, obvio. Esto no es una casa de muñecas o sí. Espera. Mira. Estoy confundida ahora. Creo que no. Esto es una casa real. En la que nos enseña más o menos pues el estilo, ¿no? Que hay. Real. Mediterráneo. Vale. De hecho se llama la casa de las cestas. Ven. Los valles de las cuencas mediterráneas son casi siempre de tierras fértiles. Sí. Esto es una casa real. Ya digo que es que yo hace muchos años que no sacaba estas revistas. Ok. Pasamos a la siguiente. Ya digo que no me estoy tampoco entreteniendo mucho porque quiero mostraros lo otro. Y para algunos que nos voy a mostrar porque si no este vídeo se va a hacer eterno. Vamos a ver. Este no sé si era como el fascículo de presentación. Es que no lo está muy ordenado por lo que veo. Vamos a ver que nos encontramos aquí. Aja. Vale. De nuevo lo que es la casa. La que tienes la oportunidad de tener la casa de que siempre deseas. Te pone aquí. Esto se abre. A ver. Vamos a ver. Estoy viendo que esto se abre así. Ok. Vale. Esto sería como una especie de plano con toda la estructura de las piezas, ¿no? De la estructura de la casa. Ok. Y aquí en un lateral va numerando todo lo que tiene que venir. Yo no tengo nada. Yo no tengo ninguna estructura. Yo simplemente fui cogiendo los fascículos donde venían cositas. Vale. Estaba por ahí el artículo 1 metido que no lo había visto. Este fue el primero entonces. Donde nuevamente nos presentan la casa. Más de cerca. Un reloj de sol que creo que también la casa lo tiene. Pero bueno. No recuerdo. La mesa con las comidas. Vamos. Es que. Vale. De verdad. Esto es como una ensalada de pasta. Pan. Tomate. Y esto no sé qué es. Todo esto, como podéis ver, hecho con la masilla esta. Ah, vale. Viene aquí como se hace. Ok. Vale. Como nos enseñan a hacer el tomate. Que curioso. Que si bueno la pasta. Los trocitos de jamón york. Y ya está. Ya estaría la comida hecha. Mira que rica. Fusichi con queso. Esto es una casa real. Mediterránea. Todo esto es real. Vale. No es de muñecas. Pues sí. Estas maravillas las hay por aquí. Son muy bonitas. Y bueno. Vale. Pues ya estaría en este vestigulo. Pensaba que iba a venir algo más. Pero no. Vamos a estar aquí en una. Y ahora vamos. Pues este que se convirtió en uno de mis. Faz cellos. Favoritos. Porque es que. Es que es todo súper bonito. Nos falta detalle. Vamos. a ver. Que encontramos aquí. Vale. Encontraríamos dos aparadores. Al entrar en lo que es el palacio Yo creo recordar que tengo uno Pero lo tengo guardado Porque en la casa que tengo No había espacio Y no pegaba tampoco mucho Pero sobre todo porque tampoco tenía ya donde ponerlo Estaba ya completa Creo recordar que tengo el aparador y un espejo Creo, pero no lo puedo asegurar Y esta es muy bonita Esta cuando entras pues ves la escalinata así en medio Y súper bonita Como el Titanic No entras en la escalera Y que después se abre cada una para un lado Lojo, elegancia, glamour En una colección de ensueño Pues aquí está No es nada pequeñita tampoco Es grandecita A mí es que las casas de muñecas siempre me han gustado Que tengan como tres estancias Ya después la parte de la real me da más de igual Pero siempre me han gustado Una planta baja El segundo piso Y de tres plantas Pero eso Que siempre se fuesen como una, dos, tres estancias De hecho la mía es así, ¿no? Es una, dos y tres Y de tres plantas El armario me flipa O sea, si esto realmente venía todo Es genial Me flipa el armario Me flipa el armario Es muy bonito Y el tocador Con todos los detalles De los De estos Los 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 hombreritos Botecitos de perfumes Es una chulada La verdad Vale Ya os iré diciendo Lo que yo tengo de aquí Porque lo vais a ver igualmente Pues mira aquí de momento ¿Sale? Que este armario lo tengo Que este es el que está en el cuarto de los nenes O niños Yo que sé Infantil, ¿no? Vale Ahora aquí Uy, perdón Aquí Se abriría Y lo veríamos completo Parece precioso Claro Antes, vale En esta época Las cocinas estaban en la segunda planta Siempre me pareció curioso Pero claro También tiene sentido Ya que era la parte De donde se comía Y tal Pues estaba también En esa planta Abajo era como más La zona de ocio Esto es una biblioteca Sala de música Esta es la La sala de té Aquí está El dormitorio de los niños Y obviamente El dormitorio de los padres Creo que si le da la estancia Está el comedor Yo que sé Y Sí, bueno Salón Sala de estar Yo que sé Y la cocina Vamos a ir viendo Por aquí Vale Me estoy dando cuenta ahora Que están aquí Con los nombres O sea Que El dormitorio De matrimonio Guau Me flipaba Pero es que ya Llegó mi armario Yo soy mucho De pararme En los pequeños detallitos El armario O sea A mí Esta pieza Me parece una maravilla Además Los cajoncitos Todos se abren Todas las cositas Los encajitos Había creo que medias Y corsets Y cosas así Precioso La biblioteca Me parece muy oscura Pero bueno Era la decoración Que había antes Precias forradas De madera y libros No sé por qué Pero es que No sé por qué No me gusta nada Las paredes forradas De madera Me dan una oscuridad Una tristeza Que no No me gusta Y por aquí vemos La sala de té Que es muy bonita En su día Yo sí que vi por ahí Los fascículos Con Con esto Con el hueco este Del sofá y tal Pero no lo compré Yo ya no sé por qué Sin por qué No sé Sin por qué Yo ya no No tenía pensamiento Porque ya tenía La casa montada No No Porque esto fue antes Bueno pues no lo sé No sé por qué Vale Tengo esto La cuna la tengo Y esta cama Que veis aquí También la tengo La cerramos Y continuamos Otra cosa Que si veis Mi casa de muñeca Habréis notado Es que yo no tengo Personajes No me gustan ¿Vale? Yo las casas de muñeca Las tendría vacías O tendría que Que encontrar Unos muñecos Muy 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 bien hechos Porque hasta ahora Todos los que veo Incluidos estos que están aquí No me gustan nada O sea Pienso que les quita Totalmente Como el realismo ¿No? Que tiene la casa Y hay por ahí Cada muñeco Que madre mía Que pa' qué Así que yo Siempre he optado Por no ponerle muñecos Y ya está Este molde Es muy bonito Esto no es la casa Palacio ¿Vale? Esto es otra Estos son otros Están mostrando Otras decoraciones De otras casas Palacios ¿Veis? Esto es otra cocina Esto no tiene que ver Claro están mostrando Creo que una Es de esta casa Los estilos La lámpara Se asemeja A la lámpara Que yo tengo Puesta en el salón Creo Bueno más o menos Esta es mucho más grande Aquí tenemos Pues una especie De jardín El reloj Los juegos de té Pero ¿Veis? ¿Veis? Es que no No, no, no Esto no Esto por Dios ¿Qué es? No Lo siento Pero no No me gusta nada Es un muñecajo Pero es que yo pienso Pero es que yo pienso Que se podrían hacer mejor Vale Vamos a ver Si os puedo mostrar Os voy a mostrar El fascículo 1 Tengo Taba Impra Y el 2 Y el 2 Tengo el 8 Ojo Yo no sé qué ha pasado Por medio No, a ver Es que todos No me los he ido a comprar Vamos a ver Que este por cierto De lo que yo creo que lo he visto Tiene hasta los ojos arrancados O qué No sé Es una maravilla Es que esto es una O sea, esto montado Tiene que quedar precioso Bien montado Claro También tengo una columna Sí, porque en uno de los partículos Venía una columna ¿Vale? Con todo esto Con la base El capítulo Todo Y dije Bueno, pues ya está No sé si en algún momento Me servirá para decorar algo Wow Gran oferta Por solo 59 euros La estructura Aquí estaban los datos Para rellenar Qué bonito Mira Porque no solo muestran Las casas que están Vendiendo Como digo Muestran otras Y palacios O sea, muestran también Decoración real y tal Pero esto sí Es una casa de muñecas Está decorado A estilo salón francés Muy recargado Porque así era En la época El rococo Es todo el auto Muy recargado Madre mía Para montar Decorar esto La verdad es que Demasiado recargado Para mí Visualmente Es muy interesante Pero bueno Así eran las cosas Esto es una silla de manos Donde claro Donde iban No La El El dueño O la doña de la casa Y Los transportaban a mano La persona aristocrática Vamos De nuevo Aquí tenemos Esta casa Que os sonará Que la hemos visto Por ahí En otro fascículo Que ha salido De pequeñita Y es de nuevo Una casa De tres plantas No Miento A esta casa Se le ha añadido Lo que es El El sótano Vale Entonces Sé que es donde dormía El servicio En el sótano Estaba el servicio De la habitación De la la sirvienta Y Claro Uno Dos Tres Y sus tres Dormitorios En cada Así es que Esta es la estructura Que a mi me gusta Bueno He pasado He tenido que hacer Un pequeño corte Debido a un ruido Y Aquí pues Tendríamos La zona De lo que es El jardín Y creo que Esta figura Si me parece Que está bonita Hecha Pero igualmente Yo no sé Si la pondría Es que estoy Muy acostumbrada Que No sé Me gusta Sin figuras Y aquí La parte final Pues como El brico Con un seco ¿No? Como hacer El marmoleado Este Con la masilla Y poco más Creo yo Y nada O sea Creo que Lo vamos a dejar Aquí Porque es que Se va a hacer Muy largo Ya digo Mira Me quedarían Todas Todavía Así que Bueno Pues a lo mejor Hacemos una Segunda parte No sé Si habrá Mucha gente Que le interese Ya digo Esta temática O el vídeo Pero bueno A mí me apetecía Hacerlo Creo que En todos los años Que llevo En el canal Como se estaba diciendo En todos estos años Que yo llevo De canal Creo que no tengo Vídeos de revista Ahora mismo No recuerdo Si tengo alguno Pero si tengo Es muy breve Y me apetecía Y tengo Puedes revistar De las cositas Que bueno Ya se verán Y nada Además creo que Es una modalidad Que creo que Se ha perdido O se está perdiendo Yo no digo Que no lo hagan Pero esto es como Todo Esto es Bueno Pasado Es como Que se hizo Como Todo el mundo Hacía esto De De Hacer mostras Revistas Y pasar Ocas Y todo eso En fin Nada Lo he dicho Que Se me han quedado Cositas Sin mostraros Pero esto Es que sería Eterno el vídeo Y Bueno Pues yo espero Que hayáis Algunas personitas Que os haya gustado Que os parezca Interesante O simplemente Con que el vídeo Se entretenga Y os hablar Pues misión Más que cumplida Bueno Espero Que hoy Como siempre Os haya entretenido Os haya relajado Y os haya Producido Cosquillitas Nos vemos En el próximo Vídeo Chao 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 Gracias.